El lago de Yohoa, una joya que tiene Honduras, pero que está seriamente dañada, afectada y amenazada. La deforestación nos está dañando bastante y eso hace que cada día tengamos menos agua. El lago se mira como que tiene el nivel, si usted lo ve, pareciera que tiene un buen nivel, pero realmente lo que ha caído es sedimentación y la sedimentación es como cuando tenemos un bote de agua lleno. Le tiramos unos cubos de hielo y ¿qué hace? El agua. El agua sube y se rebalsa. No es porque le echamos más agua, es porque le tiramos sedimentos. El lago le cae mucho sedimento y ese sedimento es el que está dañando el lago. Tenemos fotografías desde los años, del 2000 hasta el 2015, le hemos ido dando un seguimiento y cómo se mira la deforestación que hay en la zona de la montaña de Santa Bárbara. Nosotros estamos de acuerdo que hay que producir, que necesitamos tener dinero, porque si usted se va a la montaña es porque usted tiene la necesidad. Lo que necesitamos es un poco más de conciencia. Si vamos a sembrar tres manzanas, botemos tres manzanas, no botemos diez o veinte y lo demás no le estamos dando uso. Entonces esa es la parte de la conciencia que debemos de tener. Al lago de Ojoa le sale más agua que la que le entra y eso es preocupante, ya que cada vez más va quedando este más seco. Sí, yo creo que la ENE es un factor determinante. No podemos decir que solo la deforestación, sino que la ENE son entre 21 y 23 metros cúbicos por segundo. Al lago le entran aproximadamente 13 metros cúbicos de agua por segundo, pero salen 23 metros por segundo de agua. Entonces la cantidad es bastante. Entonces le voy a decir a cuántos galones equivale esto ahorita. Solo para que usted tenga una pequeña idea de cuántos galones sacan. Estamos hablando de 5.586 galones por minuto. Eso le sale al lago. Y le entran 3.458. Entonces tenemos un desfase de casi la mitad. El lago de Ojoa es una belleza natural, una joya que todos debemos de cuidar. Para hablar como habla con la cámara de Alex Pineda, les informó Ángel David Muñoz.